Gracias, pero excelente tarde. El valor máximo para esta jornada de inicio de fin de semana estará alcanzando 26 grados, el pronóstico de precipitación hasta en un 30% con el cielo mayormente nublado. Esta noche 17 a 18 grados, ambiente fresco y todavía la nubosidad y el pronóstico de precipitación que nos acompaña. Así que tome precauciones para las próximas horas. Jorge Reynoso con un avance de los espectáculos. Buenas tardes. Esta tarde regreso con los detalles del pronóstico del tiempo. Para esta tarde las condiciones que se mantienen son de cielo mayormente nublado, la temperatura en los 26 grados, el pronóstico de precipitación disminuye hasta en un 35% pero todavía se mantiene esta probabilidad. Mismas condiciones hacia las horas de la noche donde esperamos una temperatura entre los 17 a 18 grados, el ambiente fresco para concluir esta jornada y el pronóstico de precipitación que también se mantiene con el cielo mayormente nublado. Los próximos días mismas condiciones todavía esperamos precipitación, mañana la máxima en 24, mayormente nublado con lluvia y actividad eléctrica. Las mismas condiciones esperamos para el domingo un fin de semana con nubosidad y precipitación, con cambio en las temperaturas, el sábado todavía favorable, el domingo sí un poco más alto reportándose con máxima de hasta 27 grados. Para el viernes, el lunes mayormente nublado, 14 a la mínima, la máxima en 26, mayormente nublado como le anticipaba y todavía este pronóstico de precipitación. Por otro lado, en el área de Mazlán las lluvias todavía continúan, el cielo mayormente nublado que se estará reportando para esta jornada, viernes, sábado y domingo, mismas condiciones con máxima de 29 hasta 30 grados centígrados. Finalizamos con el área de Zacatecas, donde las precipitaciones de igual manera se hacen presentes para este fin de semana, la máxima en 16, 19 a 20 durante todo este fin de semana. Hay un cambio en las temperaturas por ahí del sábado y el domingo, baja ligeramente entre 19 a 20 grados centígrados, esperando que para la semana entrante las temperaturas vuelvan a recuperarse. Son los detalles del pronóstico del tiempo, excelente fin de semana.